El Gobierno se compromete a revisar la normativa que define las viviendas de alquiler turístico. Las comunidades autónomas exigirán a las plataformas de alquiler el registro de sus viviendas o habrá sación. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, María Reyes Maroto, ha declarado que existe una indefinición jurídica en relación a la vivienda de alquiler turístico en España y que el Gobierno se compromete a acotar esa definición mediante un diálogo, consensuado para facilitar la acción normativa que presentan como competencia las comunidades autónomas. El Gobierno no se compromete a cambiar la normativa, sino a revisarla, ha señalado la ministra tras presidir la Conferencia Sectorial de Turismo. Reyes Maroto ha asegurado que su objetivo es aclarar la definición de vivienda de alquiler turístico que recoge la ley de arrendamientos urbanos mediante una vocación al diálogo y consenso, con el fin de agilizar el proceso y que la propuesta llegue al Congreso. Fácilmente, sin embargo, ha matizado que la normativa que rige expresamente el funcionamiento de las viviendas de alquiler turístico se regula fuera de la ley de arrendamientos urbanos y es competencia autonómica, por lo que el Gobierno no se compromete a cambiarla. En este sentido, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, ha asegurado que las comunidades reflexionarán sobre la normativa y sancionarán a aquellas plataformas que ofrezcan servicios de vivienda sin registro, como ha sido el caso de la multa de 300.000 impuesta por parte del Gobierno Balear a la plataforma Airbnb. Reyes Maroto ha expresado que se celebrará una reunión abierta en septiembre a la que se invita a todos los miembros del sector y en la que se detallará el camino a adoptar para clarificar la seguridad jurídica de los agentes turísticos. Mejora de la calidad de trabajo en el sector hosteleruto de los temas tratados en la conferencia ha sido la mejora de la calidad del trabajo en el sector de la hostelería. En relación a este punto, la ministra ha dicho que existe un plan director de explotación laboral, a un emborrador que trata asuntos clave, para los empleados del sector turismo. Entre ellos, ha destacado el evitar que la externalización de algunos servicios, como el de las camareras de piso, se pierdan los derechos de los trabajadores. Un tema ha asegurado se está ya debatiendo en el Congreso y que plantea la modificación del artículo 42,1 Estatuto de los Trabajadores para el mes de septiembre. La ministra ha hecho hincapié también en el reconocimiento de enfermedades profesionales que sufren colectivos del sector tales como trastornos músculo-esqueléticos aún no reconocidos. Cuatro mesas de trabajo la ministra ha hecho referencia en su comparecencia a la creación de cuatro grupos de trabajo que confía en que lograrán avances importantes para el sector. Entre ellos, Reyes Maroto ha destacado la mejora en la estadística y digitalización en la utilización de los datos, con el fin de conocer mejor a los visitantes que vienen a España y a los que el país no recibe, para incidir en sus causas y atender las necesidades de aquellos que no vienen. Otras mesas de trabajo se focalizarán en relación a las agencias de viajes, las estrategias de marketing digital y al caso particular de las viviendas turísticas.